Música 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 Muy buenas a todos de TejabnubisGamer de Dardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront nos encontramos en cargamento y estamos con todos, con Javichu, con Juli y con Marcos Hola No se donde están Música Vale, vale, vale Esto de que se trata A ver, este juego es de morir las más las máximas veces posibles, vale Ah, vale Más Marker Tom Juli, no? Si, básicamente, y ponerte a disparar a escaleras y a cosas que no mueran, sabes? Música Cosas inertes Música Música No, tío Javichu, porque te pones en medio estúpido Madre mía lo que había ahí Ufff, venga va Música 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 Y me encanta chocarme con el techo Que viene Han, que viene Han socorro Vale, me encanta, me caigo Si quieres Está aquí, hijo de puta ¿Dónde está? Venga, vamos para allá Uy Para ti Ahi va No Han Solo, no! Han Solo! Me ha matado Me ha matado Hola, ¿por qué no sabré esto? Porque eso solo sabré con el cargamento Con la cargalleta Dios valendo Me estoy perdiendo Es que es nuevo Yo sé jugar mucho la prueba, no joder Tengo vida Tú, a Jarsol le quedan 15 de vida Le quedan 15 de vida Joder Tú, ¿en serio me suicida por caerme del barco, tío? Pero, Juli, haz algo Guay, guay Cuidado, que hay una piba en el túnel ese de la derecha Has muerto, ¿no? Vale ¡Héroe, héroe, 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 héroe! ¡Héroe! ¡No! Niña, no te has pillado ¡No! ¡Me la voy a quitar, tío! ¡No puede ser! Hola, tío, estoy ciego Toma, y la mato ¡Ja, ja, 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 ja ¿Por qué no tenéis el cargamento? Porque somos guays y estamos haciendo que se motiven ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que me he caído! ¿Eh? ¿Qué haces? Marcos está enfermo de la cabeza Vamos a coger el power-up Que va a ser importante ¡Ah, cuánta gente hay aquí, tú! ¡Rodeamos, Juli! ¡Vamos a rodearles! ¡Vamos! Venga, vale, y vosotros Leia está muerta ¡Eh, me encanta! Juli, ahí no hace falta que tires dióxido Que no vas a hacer nada Bueno, sí, estoy haciendo, ¿eh? ¿Sí? Mira, ha caído uno ¿En serio, tío? Y sigo haciendo daño Tú, la gente es down, tío ¿Pero por qué pasa por ahí? ¡Uh, me he caído! Vamos Que susto más da Marcos ¡Gilipollas! Chaval, que me voy a porretas Pues tú y todos No te creas especial ¡No! ¡Ay, ay, ay! Granada Ahora dice Marcos No, las mías son más rodantes ¿Tú en Marcos? ¡Cuidado, cuidado Marcos! ¡A tu izquierda! A tu izquierda No, idiota No, idiota Pero no... ¡Qué chaval! Chaval, que soy un experto en... ¡Me cago en la leche, tío! ¡Joder! ¡Joder, has muerto Juli, tonto! ¡Juli! ¡Juli, guardo! ¡Marcos! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Vale, vamos ¡Joder, tío! Vale Tengo un... Una víbora de estas ¡Mierda de pica! ¡Toma! ¡Por aquí hay... ¿Dónde? ¿Dónde? El que me acaba de matar ¡Por arriba! ¡Por arriba van dos! ¡Por arriba van dos! ¡Ya está! ¡He matado a uno! ¡No! ¡Pero hay otro! ¡Hay otro! ¡Venga, cuatro minutos y terminamos la partida y ganamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué me ha dado, tío? ¡Ay! ¡De verdad! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Juli, ¿te vienes a rodear conmigo como hemos hecho antes? ¡Venga, va! Yo estoy haciéndolo ya ¡Ya, ya, ya! Voy detrás de ti Tranquilo ¡Joder! ¡Me encanta! ¡Ya he muerto! ¡Gracias, Juli! ¡Sobrevive, sobrevive! Juli, que nazco contigo ¡Aguanta ahí la esquina esa! ¡Pero meten! ¡Haz algo! ¡No te quedes dentro del medio, tío! ¡Pero te, que me estaba curando, coño! ¡No, que la has dicho! ¡Quédate quieto! ¡Joder, tío! Es imposible Hay mucha gente aquí Yo me voy de aquí No quiero morir más veces ¡Qué cabrón! ¡Huyes como un perro, tú! ¿Quién? ¿Tú? ¡Es que no, que me han matado antes! ¡Ah! ¡Digo, qué cabrón! ¡Mira cómo huye el Juli! Tú, ¿dónde? ¿Quién me está disparando, tío? ¡Huvir! ¡Huvir! ¿Pero eso qué es? ¡Me encanta lo de la electricidad, eh! Es una mierda, tío Igual que lo de lo que te quita el arma, ¿sabes? No, no Lo de la electricidad de que el... ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! Digo, igual que lo de lo que te desactiva el arma, ¿sabes? Hola Yo lo tengo Esto es lo mejor Hola, qué hijo de puta ¿Tú tienes lo de lo de que te quita el arma? No, la verdad no Yo lo tengo la electricidad Qué guarro, ¿no? ¿Qué guarro, Marcos? Esa carta es de guarro, es de no saber jugar, tío Sí, 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 era eso Tú, aquí hay mazo, ¿eh? Oye, si venís donde estoy yo, hay mazo, tú Calma, tú, calma, tú Yo llevo, yo llevo ¡Hostias! ¿Y este, tío? ¡Vamos! ¡Eh, que la han encendido, tú! La han encendido ¡A breve, a breve! ¿No tiene nadie ya? Por abajo ¡Hola, hola, hola! ¿Qué viene, Marcos? ¿Mancos? ¿Qué es ese? ¿Qué dices? ¡Vá a la Marcos, vá a la, ¿no? ¡Joder, por detrás, tío! ¡Ándate a risas, Edu! Yo que sé, pero si yo estaba... ¡Joder, por detrás, tío! ¿Dónde? ¡Había uno, había, había! ¡Joder, sois gilipollas, tío! ¡Ahora te das cuenta! ¡Trancos! Bueno, me lo dice el que dispara una escalera, ¿sabes? ¡Gol! ¡Ooo! ¡Esto es un gran pabitr! ¡Joder! ¡Me encanta, eh! ¡A ti no tienes! ¡Ja, ja! ¡Es un normal! ¡Y tira, y tira el imposionador al lazo ya! ¡Se ha suicidado! ¡No, no! ¡Hay uno al lado del cajón! ¡Tú, que quedan 50 segundos, chavales! ¡Paradlo! 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 ¡Paradlo, que llega! Trata de pararlo, Carlos, trata de pararlo Trata de pararlo No, tío, eso lo va a tomar por culo, tío No No he parado Dime que no he parado No, no lo he parado, Javichu Trata de pararlo, Carlos, no Me cago en la puta, tío ¿Lo has parado? Sí ¿Lo he parado? ¿Lo he parado? Sí, sí Yo lo he parado Bueno, ahora en un momento Pues nada, chicos Victoria, espero que os haya gustado Joder, el último segundo ha estado ahí muy interesante, eh Madre mía Y nada, chicos Si os ha gustado Maríte arriba, like Si os acaso no estáis Y vemos otro vídeo Adiós 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 Adiós